Buenos días. Agradezco su presencia en este mensaje a la ciudadanía para informar sobre tres acciones de alta relevancia llevadas a cabo por personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En el primer caso, detectives de la Policía de Investigación, en coordinación con personal del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia y de la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron en flagrancia a un hombre considerado como posible generador de violencia en la Alcaldía Xochimilco, así como a una mujer, junto con posible droga y un arma de fuego. Como resultado de las investigaciones, los detectives aseguraron a César N., alias El Negro, en compañía de Vanessa N., luego de que circulaban a bordo de una camioneta en la avenida San Francisco, Colonia Guadalupe, Alcaldía Xochimilco. Durante su detención, se aseguró probable marihuana a granel y en bolsas, un paquete de posible cocaína, un arma de fuego tipo subfusil y una camioneta color gris. Las labores de inteligencia y campos realizadas permitieron identificar referencias de las probables actividades criminales de dicho individuo, quien posiblemente asumió el liderazgo de un grupo delictivo denominado Los Rodolfos, generador de violencia en la Alcaldía Xochimilco, cuyo centro de operación era el barrio de San Diego. Además, los trabajos de investigación también refieren que probablemente se encontraba en disputa de territorio con células antagónicas en las alcaldías Tlalpan, Iztapalapa, Coyoacán, Milpalta y Tláhuac y los municipios del Estado de México, Los Reyes La Paz, Nezahualcóyotl y Ecatepec. De acuerdo con investigaciones de esta Fiscalía, César N., a raíz del homicidio de su hermano Héctor N., alias La Gorda, y la detención de Gerardo N., alias El Yayo, posiblemente quedó a cargo del grupo delictivo referido. Las indagatorias realizadas refieren que este hombre posiblemente se encargaba de actividades delictivas como homicidios, extorsiones, venta y distribución de droga, además de que dirigía establecimientos clandestinos dedicados a la prostitución, los cuales aparentemente se utilizaban para la comercialización de narcóticos. Lo detenido y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público y de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto para la integración de la indagatoria correspondiente por los delitos contra la salud y portación de arma de fuego. En otro hecho, con el apoyo y colaboración del personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, detectives de la Policía de Investigación aprendieron a una mujer por su probable participación en el delito de homicidio calificado cometido en agravio de tres personas en el año 2019 en la Alcaldía Gustavo Amadero. Berenice N., alias Viuda Negra, fue ubicada en el municipio de Acapulco en la entidad citada y fue trasladada por agentes de la PDI a la Ciudad de México para ser puesta a disposición de la Autoridad Judicial en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta a Catitla previa a certificación médica. De acuerdo con las investigaciones de esta Fiscalía, en abril de 2019 Berenice N. se presentó en un establecimiento deportivo propiedad de su esposo, ubicado en la colonia residencial Zacatenco, y luego de realizar actividades inusuales en su rutina, solicitó al encargado hacer un recorrido por el inmueble supuestamente para verificar en qué condiciones se encontraba. La indagatoria integrada por el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Gustavo Amadero, señala que al llegar a un departamento ubicado en el primer piso, el trabajador y la aprendida ubicaron sin vida a los hijos de su cónyuge, quien también se encontraba herido, por lo que fue llevado a un hospital donde falleció. Derivado de ello, personal ministerial, pericial y agentes de la PDI llevaron a cabo diversos trabajos de investigación que permitieron establecer la probable participación de Berenice N. en el homicidio de las tres víctimas, cuyo móvil podría estar relacionado con una herencia millonaria. En el tercer hecho, con el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Morelos, personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, se presentó en un domicilio ubicado en la colonia Playa Coqueta del poblado de Tequesquitengo, ubicado en el municipio de Jojutla, donde se cumplimentó una orden judicial de cateo. Dicho inmueble posiblemente se encuentra relacionado con el exdirector del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México durante la pasada administración, a quien se investiga por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Luego de la inspección de la residencia referida, la cual cuenta con vista y acceso a lago, alberca, a soleadero, cinco habitaciones y cuyo valor comercial supera los 7 millones 500 mil pesos, el inmueble fue asegurado. Cabe recordar que en octubre de 2020, como parte de la investigación en contra del ex servidor público, quien también se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, se ejecutó otra orden de cateo en su domicilio, ubicado en esa misma colonia y poblado, donde se aseguraron 41 autos clásicos, tres acuamotos, una cuatrimoto, una motocicleta y una lancha. En el marco de la colaboración entre fiscalías, en esa ocasión también se localizaron diversas obras de arte, mismas que quedaron bajo resguardo del Ministerio Público. La Fiscalía General de Justicia reitera que no tolerará conductas al margen de la ley, por lo que la refrenda su compromiso para investigar a quienes cometan cualquier conducta fuera de ella y con ello evitar la impunidad. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Muchas gracias. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Vea él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.